Sí, pero par, sí la quiero ver. Llegan a Guatemala los últimos vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos bajo la norma anticovid conocida como Título 42. Los aviones estadounidenses aterrizaron en la pista de la Fuerza Aérea Guatemala de la capital, donde los deportados fueron recibidos por personal del Instituto Guatemala de Migración para completar los trámites de recepción. Más de 61.000 guatemaltecos fueron deportados bajo el Título 42, que permitía expulsar a migrantes irregulares por medidas sanitarias sin atender a sus peticiones de asilo. Desde la medianoche del jueves, las personas serán retornadas bajo el llamado Título 8, una antigua medida migratoria más drástica que conlleva que los migrantes sin papeles sean trasladados por tiempo indefinido a un centro de procesamiento. Las políticas de los Estados Unidos las respetamos, están muy puras, están cada vez más. Con el cambio de medidas, se espera un incremento en los flujos migratorios, tanto de guatemaltecos que retornen al país, como de extranjeros que decidan migrar de manera irregular. Miles de guatemaltecos migran cada año de forma irregular a Estados Unidos para escapar de la pobreza que afecta a casi el 60% de la población. Las remesas familiares son esenciales para la economía del país centroamericano y hasta ahora superan el valor de las exportaciones. El año pasado se alcanzó la cifra récord de 18.040 millones de dólares. La Cancillería calcula que 2.700.000 guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos, pero apenas 400.000 poseen documentos para trabajar.